Esto ocurrió en la calle Cafferata y General Madariaga, un chiquito de 3 años que estaba con el padre, que trabaja como sereno en ese lugar en una fábrica que está en construcción, y bueno, lamentablemente tocó el portón o el viento, lo hizo caer y bueno, cayó encima del chiquito y falleció. ¿Esto sucedió en horario de día, a la noche? Fue alrededor de las 17 y 30 horas de día, y bueno, como les dije, fue una desgracia el chiquito justo pasaba por ahí y se cayera en el portón. ¿No estaba en condiciones el portón, la edificación del lugar? El tema que está, lo que entendemos es que el tribunal no tiene una generación de obra, o sea, está en construcción la fábrica, no está en actividad. El hombre estaba cuidando que nadie se ingrese, cuidando el edificio. ¿Y ahora estaba delimitado, estaba prohibido el ingreso por esa zona, estaba vallado? O sea, es un portón interno de la fábrica, o sea, toda la fábrica ya está cerrada con portones y alambrado de pared. El portón, un portón interno, bueno, ocurrió eso. ¿El chiquito estaba con el padre que era custodio, seguridad allí? El padre estaba, cumplió en funciones de sereno. En ese momento, la madre, o sea, la concubina o la esposa de este hombre, le estaba trayendo la comida. Y bueno, ocurrió que tocó, o abrió el portón y se cayó. ¿El chiquito murió en el acto? Lamentablemente murió en el acto, sí. ¿Llegaron, de todos modos, fueron bomberos rápidamente? Lamentablemente murió en la ambulancia, bomberos, sesión, todas las agencias judiciales que intervienen en la Fiscalía Número 4 de Loma Zamora.